Es una asociación que fue formada en el año 1942. Recordamos que uno de los pioneros fue el maestro Dardo Ramos, la maestra Carlota González, Odila Posada y las maestras Celeste y Aida Dalprá. Actualmente está constituida por una comisión directiva y tenemos subcomisiones. Las subcomisiones son del Salón de la Unión Magisterial Acanta Guarembó, después tenemos una subcomisión que se encarga de la Casa de San Gregorio de Polanco, que es para vacacionar para el socio y la familia. Y después tenemos un panteón en el cementerio central, que pertenece a la Unión Magisterial, y también uno en el panteón en Zapará. Y después tenemos la subcomisión de cultura, que es la que se encarga de todo lo referido a los actos que vamos a hacer cultural, de educación, talleres, charlas con docentes de mucha trayectoria. Ahora, para ser socio de la Unión Magisterial, por una cuota de 120 pesos, los maestros pueden hacerse socios, los no docentes, los profesores de educación física, de educación de inglés, profesores de inglés, y todos aquellos educadores que trabajen en el área de primaria. Los beneficios que tiene la Unión Magisterial para los socios son descuentos en distintos comercios, por ejemplo, en librería difusión, en Óptica Santa Marina, después tenemos descuentos, tienen los socios de ASEM, de Afecto y de Empresa Bris. Y después tenemos también, ya lo dije, bueno, y tenemos una página en Facebook que también se llama Unión Magisterial. Ahora, Inés le va a decir las distintas actividades en cada uno de los lugares que cuenta la Unión Magisterial. Bien, adelante Inés. Buenos días para todos, un gusto estar acá contando las actividades que tiene la Unión Magisterial de Tacuarembó y contarles un poquito las distintas actividades. En el Salón de Catalina, número 64, allí está el profesor de inglés, que es bien importante, también se dan las clases funcionales a cargo de un profesor de Educación Física y también hay clases de yoga. Eso es bien importante porque durante toda la semana está abierta la casa con esas distintas actividades. Y bueno, lo demás, ya lo dijeron Olga y Alice, pero bien importante que para esas clases es para todo público, no son solamente los socios de la Unión Magisterial. Los socios tienen importantes descuentos, pero pueden ir los demás. Un número, les digo un número de celular para comunicarse si tienen interés en esas clases o en los maestros más jóvenes también. Pueden hacerse socios de la Unión Magisterial. Se va a enviar comunicado a cada una de las escuelas explicando cómo funciona. Y bueno, mi número es 099-800-631. Así, por cualquier consulta, yo les paso con cada uno de los profesores o con cada uno de los de la Comisión de la Unión Magisterial.